Ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 68-10 para este lunes 28 de marzo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca y juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores atentos, aquí está su número, 7-9-7-9, verifiquemos, 7-9-7-9. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde.